Casi catorce años sin ir a mi tierra, a donde nací Ya todo ha cambiado, le ruego a mi Dios no se olviden de mí Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español No han sentido miedo, aquel que no ha visto una camioneta de migración O una deportación, o una deportación De botitas y sombrero me miran seguido por el fluey Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán el juez Y aunque me miren pa' abajo la cara, levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope La vida no es fácil y menos acá lo que dicen es cierto No más de acordarme las miles de cruces que viene el desierto Las noches son tristes Pensando y pensando en los que se quedaron Se me pasa el tiempo Más que agradecido estoy con mi Dios por lo que me ha dado Les mando un saludo a todos mis tíos, mis primos y hermanos Con los ojos tristes y paso cansado Promete Juanito ir a visitarlos Y poder abrazarlos Poder abrazarlos De botitas y sombrero me miran seguido por el fluey Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán el juez Y aunque me miren pa' abajo la cara, levanto empinándome un bote Como quieras soy amigo y también mexicano Mexicano hasta el tope Música 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 Música